La apuesta de la Municipalidad de Puerto Montt de incluir una noche ranchera en el Festival Sentados Frente al Mar tuvo una buena acogida entre los asistentes que repletaron en la arena, los que según carabineros superaron las 4.000 personas. Cuando entraron en escena los luceros del valle, el público corrió y bailó con mucho entusiasmo los corridas de esta agrupación que prendió la noche en el Coloso de Calle Gaña. Gracias por ver el video.